Que bonito esto como para poner la fruta, que precioso Más o menos ahora con la temporada así con esos colores Esta bonita Esta es mi favorita, me gusta Miren esas lámparas que bellas Uno de mis colores favoritos, el blanco Esta precioso, me gusta el detalle del cuello El cuello es alto, déjame ver atrás Miren que bonito Oh, tiene un lón atrás Miren que bonito Antes del hogar, hoy voy de salida Nos vemos ahorita Hablamos un momentito cuando yo llegue A lo mejor le grabo un ching allá Me voy al supermercado a comprar algo que me hace falta aquí en la casita Nos vemos Bye, hablamos allá El sol pica mucho Estoy aquí en el Olet Estoy aquí en el Olet Ay Dios mío, el área de juguetes, hay muchos juguetes hermosos Miren, ya están poniendo los juguetes No sé, ya que viene el tema Saben que Dios mío, todo como rápido La otra vez yo vine, no había nada de juguetes Miren, cuántas muñecas Qué linda esta, morenita Hermosa Miren que bonita Miren que bonita Esta está bella también El color Hay muchas cosas bonitas aquí Muchísimos juguetes hermosos Sí, por acá ando yo La muñequita negrita Así como yo Así Fashion Ah, me despreta Mírenla Yes Hola Qué linda Sí Ya están todos los juguetes aquí De la par 10 Hay peluches Miren qué bonito este peluchito Ay, qué bonita De perrito Y aquí hay un conejito Miren qué bonito Están bonitos Aquí hay muchas cosas lindas De verdad Muchos juguetitos Ah, de este lado Déjame mostrarme Miren de este lado Hay muchísimas cosas que están bonitas Quería entrar a la tienda china Antes de entrar aquí Me puso, me vino a traer Pero No quiso parar Sí Ay, miren qué linda Miren esta Miren esta Con la bicicleta La hija Y el papá La mamá La hija Y el papá Qué bonito Este hermoso todo Este pegamento Para los chicos Hacer su trabajo Escogí uno Y los lápidos colores ¿Dónde están? Ah, pero es este No sé cuál de los dos Me llevo Siete O sí el otro Bueno, yo Veré Ahí está el hilo Los hilos Que siempre necesito Para coser Viene el set Con Con la cinta Trae Hilos Que necesito En la casa Hilo negro Rojo Amarillo Blanco ¿Cuánto amarillo trae? Un amarillo fuerte Otro oscuro Dice cuesta Sesenta y cinco pesos Miren Voy a llevar Porque realmente Me hace falta Colores para los chicos Pero les voy a comprar Cositas sirven Para hacer manualidades Ay, pero miren Otro paquete aquí Trae hilo blanco Negro Alfilere Las agujas La tijerita La cinta para cortar Esta Trae hilo blanco Y negro Nada más Pero el otro Me conviene más Porque trae De diferentes colores Trae diferentes colores Esto me conviene más Me voy a llevar esto Necesito uno de estos Para cuando yo me acuesto En el piso Para hacer los estiramientos Con uno de este Más fácil Miren Es bien suave Para los estiramientos Pero por el momento No lo voy a comprar Mira Cuesta 1139 pesos En la tienda china Parecen Pero más económicas Así que No Por un momento No Miren las mochilas Que chulas Es como para cargar La Miren esta Yo me encuentro Como que hay más mochilas Que cuando inició la clase Después que entraron Los niños a clase Esta cosita Es muy buena Para hacer estiramiento Miren Esto Liga de tensión Dice Resisten Resistente O resistente Ay pero miren Y no esta cara Cuesta 595 Esta bien Para Esta muy bien Hay muchas cosas Aquí Y esta cuesta Esta es otra Pero esta cuesta 795 No sé cuál es la diferencia De aquella y esta Porque yo lo veo Del mismo color No sé cuál es la diferencia Pero ahí está En el área de deporte Señores Ya me está interesando Todo lo de hacer deporte Miren Ahí está También hay muchas cosas Aquí Y las pesas Que pesan Lo que ustedes No tienen una idea Pero nada Seguimos 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 Qué hermosa Esta cortina de baño Miren qué linda Esta como que va Más o menos ahora Con la temporada Así con esos colores Está bonita Pero Esta es mi favorita Me gusta esta 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 bonita Miren Esta esta hermosa 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 Miren Miren qué bonita Miren qué bonita Esta 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 bonita Esta bien bonita Esta Me encanta Nada Seguimos aquí Las almohadas Un Y Hace Esta Esta Una La engancha Detrás De la puerta Y así Pueden enganchar Las calles Pero Esta 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 Le falta Como una Cosita Miren Esta Le falta Lo Y pueden engancharlas todas Tienen que traer ese espejo Uy, no tan con el plástico Hay uno que no está con el plástico Hay mucha cosa bonita Miren mis amantes del hogar Le quería hablar un poquito de este espejo Este espejo me gustó muchísimo Puesto a que no es grande, es pequeño Si uno decide comprar dos Se podrían poner en una pared Dejando un espacio En una pared amplia En este punto quité el audio original Porque en la tienda, el día que grabé Había muchísima música O sea, la música estaba bastante alta Pues nada, seguimos nuestro rumbo Y aquí en esta área no hay nada nuevo que mostrar Porque en las otras ocasiones Que he venido aquí a la tienda Han estado esos floreros Que están bastante preciosos Y no lo han cambiado Y en esta área Si hay unas florecitas Muy de acorde a la temporada Y también estoy buscando De las que compré la otra vez Para llevarme unas cuantas Y nada, mis amantes del hogar Quédense por ahí viendo el video Y seguimos hablando Y no sé si van a parar Voy a poner la fruta Miren mis amantes del hogar Ahora me encuentro en el área Y ahora me encuentro en el área de las ropas Miren qué bonita está esta blusa Me gustó muchísimo A mí me gustan los colores blancos Son bastante hermosos Y aquí en esta tienda señores Aparecen unas blusas blancas Muy bonitas Y con detalles hermosísimos Y esa como que wow Me gustó Es como tipo camisa Tiene botones alante Las mangas son largas Y son como acampanadas Las manguitas se ven muy bonitas Hay varias de diferentes sizes El primero que les mostré Creo que es small Esto sí puede ser que me sirva Porque es small Pero las demás Las que estaba mirando Que están más atrás Son de size más grande Solamente quería mostrarles Realmente no ando comprando ropita Pero siempre que vengo aquí al supermercado Me gusta mostrarles la cosita que hago Miren esta otra blanca Qué bonita Y me gusta el detalle del cuello Está preciosa Saben que me gustan los colores blancos Esta está hermosísima El cuello es alto Déjame ver atrás Miren qué bonito Oh, tiene un mole atrás Hola mis amantes del hogar Por aquí ando yo Todavía en el supermercado Pero a punto de irme a mi casa Pasé por esta área Porque me faltó escoger algo Y luego ya estaré yéndome para la casa Y nos vemos allá en un momentito Y nada mis amantes del hogar Gracias por haberme acompañado Aquí al supermercado Bye Nos vemos ahorita ¿Dónde está el tarán? Un pollo ese Y otra Y luego mis amantes del hogar Ya llegué Ya llegué Del supermercado hace ratito Como una media hora Que llegué Voy a acomodar la cosita que estuve trayendo Los chicos están durmiendo Voy a aprovechar que ya están durmiendo Para hacerlo rápido Ay, lo que le quiero decir Prendí el teléfono para decirle Esa pintura verde Que está en la pared de la cocina No sé si se acuerdan Un video que le dije Que quiero pintarlo Y eso pues ya Conseguí la pinturita Gracias a Dios Y la voy a pintar Miren esa uña Estuve probándome un esmalte Ya en el supermercado Para ver que tal Y nada más me probé aquí Tengo que quitarme Lo se ve como raro Entonces Nada Voy a pintar la pared Pero no sé si mañana O pasado mañana A lo mejor mañana O mañana He feriado aquí Y los niños van a estar aquí en la casa Entonces posiblemente Lo haga el miércoles Porque no quiero que ellos estén aquí Para que el olorcito No le dé a Dios Aunque una pinturita de agua No huele tanto Pero No quiero que el olor le dé Pues entonces Cuando el miércoles Cuando ya se vaya a parar El colegio Pues yo estaré Pintando Y nada mis amantes De este lugar Déjame acomodar la cosa Que yo traje Y habla morita Callita Toda la funda Tirada en el piso Voy a acomodar Y habla morita También hace algo de comer Porque llegué con mucha hambre A preparar algo de comer Para Pensé que mi esposo Me estaba tocando bocina Después No vemos ahorita Mis amantes De este lugar Ay Te llegué como tan cansado Y así No vemos morita Déjame acomodar la fundita Y habla morita Bueno mis amantes De este lugar Hasta aquí dejamos El vlog del día de hoy Gracias por haberme Acompanado En este nuevo videíto Bye Cuídense mucho Bye bye Y ? B ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!